Bueno, y efectivamente también fue uno de los que activó el Grupo Andino, fue el iniciador en realidad del Grupo Andino, donde hizo un trabajo extraordinario. También director del Banco Central de Reserva, director ante el Banco Interamericano de Desarrollo, realmente una gran pérdida para el Perú, Raúl. Una gran pérdida, tuvo una sólida formación, no solamente en el Perú, sino también en Roma, había muy bien el italiano, en fin. Realmente Javier Silva Ruete será naturalmente siempre distinguido como un hombre que ayudó notablemente al Perú, sobre todo en este tema de actividades económicas, en momentos tan difíciles por los que atravesó el espirano. Dicho sepa, si por eso es un personaje... ¿Dónde será velado ese dato interesante que él nos pueda proporcionar a su hijo? ¿Dónde será velado, Javier? En la Virgen de Fátima. En la Virgen de Fátima. Bueno, y también una persona con un extraordinario sentido de lumbar. Sí, claro. Así como va. Un fuerte abrazo y nuestras más sentidas condolencias, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Saludos también a tu señora madre, Carlos. Muchas gracias, Raúl. Que lo vaya bien. Adiós. Samuel Neyra está también con nosotros sobre el mismo tema de imagen de Javier Silva Ruete. Adelante, Walter Samuel. Bueno, Raúl, estamos conversando con Monseñor Luis Bambarengas Telumendi. Y él está escuchando esta lamentable noticia para el país. Javier Silva Ruete, el Ministro de Economía. Han confirmado su sensible agradecimiento. Sus palabras, Monseñor Petago. Estamos en medio para la noticia. Yo revento mucho. Creo que el Perú pierde un hombre extraordinario que ha sido otra vez el Ministro de Economía. También fue el representante en el pacto de Cartagena. Creo que es una relación muy especial. Y este año, por el mes de abril, me parece, dijo mayo, que le trae la misa de su 50 años de matrimonio en el Colegio Sofiano, porque su esposa se aluna en ese colegio. Y lo revento mucho. Y creo que debemos seguir esa ruta. Es un hombre bueno, incondicional, incorrupto. Y eso, sumamente honesto, creo que deja una lección que había nacido un hombre público con cargos ya, digo, de ministros tres veces. Sin embargo, nunca se había acusado de nada de corrupción, en absoluto. Al contrario, y con mucho compromiso en los problemas sociales. Y yo espero que ya esté gozando de Dios. Y le celebre su misa de penerales, porque me siento muy identificado con el lamento. Siento y le doy la condolencia a su esposa y a su familia. Mi nombre es el Monseñor Luis Mamarén, quien está aquí en el Auditorio de Petro Perú, a la espera de una actividad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde se entrega una extinción importante a ganadores del premio Por la Paz 2012. Raúl. Raúl.